bueno amigos estoy acá a la represa pescando con jarpón amigos y vemos esta bestia que me acabo de sacar miren el tiro ahí donde está entonces el hueso ni le cruzo amigos es una gran decisión unas 7 libros más o menos creo es una tilapia enorme amigos solo miren el porte amigos solo miren el tamaño de este animal es gordisima gordisima queda ni igual por el enorme amigos ni le cruzo el chuzo amigos porque la disparé lejos le pegaron en toda la cabeza quedo juez muerta muerta vean el tiro donde juez que belleza ya llegó otro rotón amigos y bueno amigos a ver si les puedo grabar algo hoy día no traje la cámara pero con el teléfono más que sea les grabo lo que captura el día de hoy que animal amigos de tilapia que monstruo que monstruo de tilapia unas 8 libras creo que belleza bueno amigos seguimos en la pesca por aquí y miren la cantidad que yo llevo de pescado pilo de ratón vieja vantes que belleza amigos seguimos en la pesca ver que más atrapamos que espectacular pesca amigos el día de hoy que lindo amigos que linda bueno amigos esta es la pesca vean el día de hoy que belleza por aquí también ya llegó mi papá también cogió poniendo pescado anda con mi pana por acá vean mi papá que también cogió una tilapia roja poniendo guantes vean que belleza linda pesca el día de hoy amigos no hemos pescado mucho pero bueno no hemos pescado mucho tiempo amigos y hemos cogido algo amigos esta espectacular mañana veremos la revancha que va a estar pepa ahí bueno amigos estamos aquí vamos a pesarla a ver cuantas libras que tiene de verdad 7 libras y media amigos vean déjame verla ahí yo le puse unas 8 pero casi latino 7 libras y media amigos de tilapia esta tuca tuca amigos que belleza bueno amigos andamos otro día de pesca acá con mi papá y vean amigos esta belleza tremendas capturas amigos que belleza amigos miren esos bandes rojos espectacular amigos pesca con arpón día 2 amigos día 2 pesca con arpón día 2 amigos espectacular aquí una represa doble en Perífone . . . . . . . . Es el garpón, y ves una pesquita. Ah bueno! ¿Qué te vas a hacer? No, no! ¡Muy bien! Yo ya voy a hacer, va, y ya fueron a dar la cama. Yo voy a dar la cama a ver si voy a hablar. Ya fueron a dar el carro, no? No, amigo. en un par de horas graba bien, alza la cámara un poco como digo, si tú quieres yo estoy muy caro, te lo he traído vueltas que belleza, full full tilapia roja amigos, elegante en un par de horas amigos con arponjo, puro arponjo aquí en la represa, doble perime que belleza amigos seguimos la pesca, a ver que me ha atrapado